El regidor de comercio Agustín Méndez Nolasco señaló que están en proceso de regularización con todo el comercio y prueba de esto fue el locatario que decidió entregar el espacio que tenía en el kiosco del Parque Hidalgo debido a que no logró pagar su deuda. Bueno, lo del Parque Hidalgo, ahí empezamos por la refresquería del kiosco, bueno, se le notificó, él tiene ya cuatro años que tenía una deuda atrasada, pero él dijo que no podía pagar y que entregaba local y bueno, pues ya se hizo la entrega a recepción y de los puestos que están alrededor ya todos están regularizados. La mayoría de los locatarios de los mercados, así como de los espacios que están en el Parque Hidalgo, tienen una deuda, sin embargo, solo algunos han regularizado poco a poco y otros más, como es el caso del locatario del kiosco, decidió entregar su espacio. Comentó el regidor que ya hay solicitudes de algunos interesados en el lugar. De hecho, sí se va a rentar, bueno, ahorita tenemos algunas solicitudes, pero se está haciendo un diagnóstico para ver realmente a quién se le va a dar, a quién se le va a entregar y sobre todo, pues que sea responsable en el pago del arrendamiento. En cuanto a los locatarios del mercado central, quienes también tienen una deuda, comentó que también ellos se están regularizando. En el mercado central, bueno, ahí ya tenemos un 40% de locatarios que ya han pagado sus arrendamientos, pero falta una parte y bueno, se les está invitando para que pasen a las oficinas. Y bueno, tengo entendido también que hablaron con la directora para que cada ocho días, los lunes, se pase a cobrar a cada uno de ellos. Y en ese tenor estamos, para que ellos puedan ya regularizarse y ponerse al corriente. El concejal hizo una invitación a quienes deseen instalarse en el Parque Juárez para el próximo 15 de septiembre, para que acudan y presenten una solicitud a la dirección de comercio. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.